Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá, siempre se debe elegir un lado, aunque sea el equivocado. Creo que me caerá bien. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando, aunque sea el equivocado. ¿Acaso te habías olvidado de la waifu de Destiny, tío? ¿Tía? Toma, el exótico. Sigo comprometido a intentar no alargarme con las intros, así que resumiendo, vamos a pasar por todas las cortes de la reina, todos los diálogos que nos dio antes de desaparecer, diciéndonos que se encontraría con una amiga que le pediría escoger un bando, es decir, la desconocida. Muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Bueno, cosas que no sabéis, que vamos a recapitular todo en este vídeo. Y todas esas cortes de la reina son mucho más importantes ahora que nunca, ¿vale? Porque para aquel entonces nos hablaba sobre el próximo capítulo, lo que iba a ocurrir. Y eso era en plan, la temporada de las fraguas, del nómada, opulencia... Obviamente no nos hablaba de aquello, nos hablaba sobre lo que está por venir ahora. Así que vamos a pasar por ello. Dale like, comparte, comenta y haz que el algoritmo de YouTube comparta mis vídeos. Lo siento por el grito, ¿eh? Pero es que YouTube, tío, a veces, ¿sabes? Necesito vuestra ayuda para que los vídeos se compartan y eso, y mejorar el algoritmo de YouTube, ¿vale? O sea, necesito. Mira que no lo pido nunca, pero es en plan, sí, o sea, y con este y con todos los vídeos. No lo suelo repetir, ¿vale? Pero yo te doy gramas exóticos, tú le dais like. Y lo compartes. Y comentas. Y bendiciones, vamos allá. Los insomnes nacieron durante el colapso. Una vez la oscuridad alcanzó al viajero y terminó la era dorada, se creó una singularidad debido a la batalla entre la luz y la oscuridad, entre el viajero y las pirámides. Y de esa singularidad nacieron los insomnes. Como Mara Sof fue la primera en nacer en dicha singularidad, ella fue quien creó las reglas y las leyes de ese universo de bolsillo que se encontraba, en el que se encontraba. Y ahí es donde nacieron los insomnes, en ese universo, en el planeta llamado Distributario. Que es, por cierto, el lugar al que quiere acceder Sabazún para alcanzar una mayor velocidad, ya que ahí el tiempo avanza más rápido, ¿vale? Y hacerse poderosa aún más fuerte. Aunque no vamos a hablar tanto de Sabazún en este vídeo, sino de Mara Sof. Ahora, otro de los puntos más importantes en la historia de Mara Sof fue cuando vimos cómo moría después el acorazado lanzó un superataque que terminó con ella y las tequeón que la acompañaban. Pero, todo formaba parte del plan de Mara Sof, que en parte se habían sacrificado a ella y a sus flotas insomnes para dejar el acorazado relativamente indefenso y que los guardianes y Eris pudiésemos terminar con Oryx. Y explicando un poco lo que le ocurría a Mara Sof, bueno, pues terminó siendo algo similar a Toland, ¿vale? Es decir, un alma sin una forma material, ¿vale? Sin un cuerpo físico. Ahí es donde Mara utilizó la lógica de la espada para poder acceder a un reino ascendente, su propio reino ascendente. Y es ahí donde espero que Eris y nosotros terminásemos con Oryx mientras ella buscaba elementos en esa dimensión para prepararse para el próximo plan. Y desde entonces que no supimos de ella hasta que por fin volvimos a tener contacto con ella en Ciudad Onirica ya que Petra Bench había logrado comunicarse con Mara Sof a través del oráculo. A Mara Sof no le preocupó tanto que hubiésemos matado a su hermano Uldren como el hecho de que Red Ribbon, el dragón Ahamkara que había ocultado de todo el mundo después de la gran caza de los Ahamkara, que se supone que terminó con todos, pues había sido poseído y estaba resultando ser un problema. De hecho, fue quien creó básicamente la mayoría de los problemas que ocurrieron en los renegados. Claro que Sabazún tenía bastante que ver con ello. Pero resumiendo, nos mandó directamente a matar a Riven, ¿vale? Ahora, tras dos semanas de estar cargando el Pozo Ciego de la Ciudad Onirica, Mara Sof nos habló sobre un mundo trono que había sido abierto bajo la confluencia. El Trono Despedazado. Fue ahí donde nos aventuramos para terminar con Dul Incaru, el Etorno Retorno, y así salvar a la Ciudad Onirica de ser completamente poseída. Claro que esta seguía ciclándose cada tres semanas. Entonces, Mara Sof nos otorgó acceso a su reino a través del motor del oráculo. Y ahí es donde pudimos tener conversaciones con ella en la corte de la reina. Y ahora es cuando os voy a dejar con dichas conversaciones antes de continuar con el lore. Acércate, portaluz. Está hecho. La maldición está rota. Oh, se cree tan inteligente. Todos hemos actuado en su favor. Empezando por mi querido hermanito. Hay quienes son más peligrosos muertos que en vida. Y hay quienes vencen cuando pensamos que han perdido. Entra en el infinito, portaluz. Esto sucederá una y otra y otra y otra vez. Eres testigo del destino de mi pueblo. Pues lucha con nosotros. Pero ya lo hago. Petra Vence es mi ira. Un regalo. Para conmemorar tu logro. Puedes irte. Si de mí dependiera, habría destruido tu viajero cuando tuve la oportunidad. Pero muchos temen lo que podría desencadenarse sin él. Y no lo suficientes temen las guerras que ansía con tanto empeño. Lo bueno en exceso te hará enfermar. El equilibrio puede depender de un simple grano de arena. Mi pueblo nació de la calamidad. ¿Quién sabe qué despertará cuando se derrumbe de nuevo? Tal vez entonces lo entiendas. Puedes irte. En tal caso, acepto sus términos. Sitúa al componente en posición tras la tumba de la primera flota. Y recuérdales que he demostrado tener mucha paciencia. Fue mi camarada. Mi confidente. Pero ahora es un caparazón. Evita los ardides de los nueve. Así como la maldición de mi pueblo. Sus juegos no tienen fin. Nos hallamos ante los caprichos de demasiadas mentes limitadas. Márchate. Mi próximo invitado no considera respetuosa la presencia de los elegidos por... El viajero. Dime cómo murió mi hermano. Él murió por ti. Todo lo que hizo, lo hizo solo para salvarte. Mi hermano era fuerte, inteligente, devoto, pero... Sugestionable. Sabía que mis planes lo ponían en peligro. No me sorprendió sentir su muerte. Mató a nuestro amigo. Sí. Seguro que lo echáis de menos. ¿Te ha satisfecho la venganza? A mí no. Sabes... Cómo gobernar, ¿verdad? Entiendes los sacrificios que hago. Hablas de buenas reinas y gobernantes ausentes, Lucecita. Así que debes saberlo. Dime en qué me he equivocado. ¡Habla! ¿Qué debería hacer si todas mis acciones están al servicio de un futuro que te beneficia? No me conoces ni sabes de lo que soy capaz. No oses presumir. No te has ganado el derecho. Fuera de mi vista. Cuando la oscuridad inunda el universo, la luz debe expulsarla. Y cuando hay demasiada luz, la oscuridad debe ahogarla. La verdad es nuestra carga. Es la consecuencia de ser insomne. Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá, siempre se debe elegir un lado, aunque sea el equivocado. Creo que me caerá bien. El siguiente acto está a punto de comenzar. Y no sé cuándo regresaré. No temas nada. Nunca te arrodilles. Volveremos a vernos. Algún día. Durante la primera reunión con Mara, nos habló sobre que la batalla no había hecho más que empezar. Y que estábamos presenciando el destino de su pueblo insomne. En el que la maldición los tenía atrapados en un ciclo que se repetía cada tres semanas. Más tarde, en la siguiente reunión, nos reveló que Mara tuvo la oportunidad de destruir el viajero. Y que se arrepiente de no haberlo hecho en aquel entonces. Pero se debió el no haberlo hecho a las lágrimas de aquellos que se preguntaban qué ocurriría si fuese destruido. Mara dijo que esa gente no se daba cuenta y no se paraba un momento a considerar las guerras que el viajero quería traer al pueblo. Básicamente que estaba creando. Importante, mencionó el balance de la luz y la oscuridad en el pueblo insomne. Ya que si no fuese, por ese balance, esa luz y oscuridad nunca hubiesen existido. Durante la siguiente, vemos como Mara fue visitada por la emisaria de los nueve. Y esta le está ofreciendo información y un trato. Y aunque Mara sabe que los nueve también son mentes limitadas y que no lo saben todos. Se dio cuenta de que la información que le ofrecían era correcta, así que aceptó su oferta. Y mientras llegamos, le dijo a la emisaria que se marchara y nos habló a nosotros sobre los nueve. Y que también son mentes limitadas y que no nos fiemos de ellos. Pues sus juegos, los juegos de los nueve, al igual que la maldición de Ciudad Onírica, nunca terminan. Y probablemente lo más intrigante en esa reunión fue que al final nos dijo que a su próximo invitado no le gustaban la presencia de aquellos que fueron elegidos por el viajero. No sé a quién se puede referir, la verdad. Es decir, hay varios personajes oscuros, entre comillas, pero que se vayan a reunir con la reina. De todos modos, en la siguiente visita, Mara directamente nos pregunta cómo murió su hermano, Uldren. Dijo que no le sorprendió que hubiese muerto, pero que no estaba satisfecha con el hecho de que el guardián nosotros lo hubiésemos matado. Ahora, durante la siguiente reunión, el espectro habla de Mara y el rol que ocupa como reina y dice que debería ser una buena reina. Entonces, durante aquella visita, Mara se pone a gritarle al espectro explicándole que no tiene ni idea de cuál es su plan. Toda la corte de la reina tiembla mientras Mara le grita esas palabras. Y luego, nos dice que nos marchemos. Durante la última charla, comienza hablando sobre el importante equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y que el pueblo insomne, al haber nacido de dicha unión entre la luz y la oscuridad, dicho equilibrio, pues es como que comprenden aún más la verdad sobre la importancia de este equilibrio y que esa, a su vez, es una carga. Es muy consciente de que cuando hay mucha oscuridad, la luz tiene que iluminar. Y cuando hay mucha luz, la oscuridad tiene que ahogarla. Y parece que es ahora, digamos, ese momento en el que la oscuridad nos está comenzando a ahogar. Pues realmente, después de que despertara el viajero, básicamente recuperamos lo más parecido a una edad de oro, en la que el viajero había despertado, recuperamos todo lo que habíamos perdido y estábamos recuperándonos, ¿vale? Haciéndonos más fuertes que nunca. Quizás se refiere a eso. Medida, siempre se debe elegir un lado. Aunque sea el equivocado. Creo que me caerá bien. Y ya sabéis, seguramente, los que estáis puestos en el lore, o al menos jugasteis Destiny 1, que esa amiga que dice que se encontrará en el futuro no es otra que la desconocida Exo. Pues le dirá que siempre hay que escoger un bando. Incluso cuando es el equivocado. O sea, es una frase que conocemos desde la primera vez que pisamos Venus y hablamos con la desconocida en aquel entonces. Y es una frase muy importante y que creo que aún no podemos llegar a entender del todo. Ahora, esta es una teoría. ¿Vale? Puede que esta frase sea distinta para todo el mundo. Porque si se la dices a alguien que está muy inclinado a defender la luz, quizás se refiera a eso. Es decir, que su bando equivocado sea la oscuridad. Pero para alguien como Marasov, o el pueblo de Insomne, que nacieron del equilibrio entre la luz y la oscuridad, ¿a qué se referirán con eso? Si no fuese por el colapso, si no fuese por la llegada de la oscuridad, no se habría creado esa singularidad de la que nacieron los Insomnes. Y quizás, para Mara, el plano equivocado es el viajero, que de hecho se arrepiente no haber destruido por aquel entonces. Así que, como os digo, es una pregunta interesante. Claro que, como Mara, creo que todos sabemos que lo que hay que hacer es mantener un equilibrio. ¿Vale? Nunca vamos a terminar con toda la oscuridad. Y, bueno, esperemos que la oscuridad no termine con la luz. ¿Vale? Porque es que si no, nos quedamos sin universo y no tiene gracia. ¿Vale? Nos olvidamos de los DLCs que vienen y eso es en plan, pum, se apagó la bombilla y se acabó el juego. Así que, hey, hay que mantener ese equilibrio, ¿vale? Para unos años de Destiny y más. No, pero ahora en serio. Marasov se marchó. Nos habló sobre la importancia del equilibrio de la luz y la oscuridad. Así que, digamos, que está trabajando en ello. También sabe que se cruzará con la desconocida. Y no sabemos si lo ha hecho aún o lo hará durante Beyond Light o más adelante. Pero sabemos que lo hará. También sabemos que se arrepiente de no haber destruido al viajero en aquel entonces. Solo quiero recordar temas importantes, ¿vale? Por lo que le está pasando por la cabeza a Marasov. Obviamente sus planes son más que secretos, ¿vale? Al igual que cuando murió a propósito se suicidó durante la guerra de los poseídos. No tuvimos ni idea de por qué lo hizo. Hasta bastante más tarde. Pues de momento no creo que tengamos ni idea de lo que está haciendo. Pero por ahí anda, haciendo sus cosas y preparándose para el próximo gran capítulo. En el que la oscuridad está llegando a nuestro sistema. De hecho ya ha llegado. Y van a cambiar las cosas. Quizás llegue a una era oscura. Bueno, de hecho van a cambiar mucho las cosas, ¿vale? Así que creo que vamos a dejar el vídeo aquí. Vale. Decidme vosotros qué opináis sobre qué creéis que está trabajando Mara. ¿La veremos el próximo año de Destiny? ¿O qué creéis que será su rol cuando volvamos a verla? De todos modos, creo que era un importante vídeo para reunir todo lo último más importante que supimos sobre la reina. Y también ese hecho de que terminará volviendo a encontrarse con la desconocida. Bueno, conociéndola por primera vez en su caso. Así que sí creo que eso es más que importante tenerlo en cuenta antes de aventurarnos ya a la próxima gran aventura de Destiny. Y olvidarnos de todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Vale, estaremos demasiado apuesto con lo nuevo. Pero quiero que recordéis esto para entonces. Dichos guardianes, bendiciones. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Checaos algún que otro vídeo. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.